Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón adora tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa y a nuestro pelo negro de blanco se cubrió y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa que Dios te guarde para mí eternamente pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor no muestre jamás ha de existir y a nuestro pelo negro de blanco se cubrió y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti mi linda esposa mi linda esposa y a nuestro pelo negro de blanco se cubrió y a nuestros hijos y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti mi linda esposa mi linda esposa que Dios te guarde para mí eternamente eternamente pues me ha de separar de ti solo la muerte amor como este jamás ha de existir y a nuestro pelo negro y a nuestro pelo negro de blanco se cubrió y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti mi linda esposa Aún sigo enamorado de ti mi linda esposa